Es un plan nacional que articuló a través del gobernador de la provincia de Misiones y con los intendentes. Esto es un proyecto de poder complementar las tareas de infraestructura, de pintura, de limpieza, acondicionamiento de los edificios escolares de la provincia a través de la concurrencia de beneficiarios de planes sociales que van a percibir un adicional durante el mes de febrero para poder ayudar a los municipios en estos trabajos. Mucho interrogante los alcaldes en la reunión. Sí, creo que pudimos responder a todos, se fueron con las cosas más claras. Igualmente yo mañana viajo a Buenos Aires para esto, tengo reunión de paritaria nacional, pero también voy a estar jueves y viernes trabajando en estos temas para poder definir.